Hey, chicas, ¿sabéis lo que me va? Me gusta tu estilo, me gusta tu sabor Oh yeah, super, tu mundo me adecina De pronto vienes él, tu fanta te deja bien Mi cabeza ya no deja de girar No hay nada en el mundo que me guste más Siempre con tu ritmo a tu lado está Verdad que sabe bien, que increíble su sabor ¡Fanta, es lo mío! ¡Gracias!